Estados Unidos ha dejado a Nicaragua por fuera de la cuota adicional de azúcar que se redistribuye entre países proveedores, explican dirigentes del sector. Es una cuota que es discrecional. El gobierno de Estados Unidos puede asignarla a quien quiera de todos los países que son beneficiarios de esa cuota. De hecho, hace unos años, por ejemplo, se dio una apertura de una cuota especial de azúcares especiales que tiene Estados Unidos por 250 mil toneladas y el gobierno de Estados Unidos decidió asignársela totalmente a Brasil. Eso nos dejó fuera a todos los demás países, a todos los demás 39 países que son beneficiarios de la cuota de la OMC. En este año, solamente Nicaragua nos dejó por fuera. La información que tenemos es que hay muchos grupos que están haciendo cabildeo en el Congreso, en el Senado, en la Administración de Estados Unidos, para afectar a Nicaragua. Y con esta exclusión que hicieron, básicamente no afectan al gobierno de Nicaragua. La afectación es a los productores de caña, a los productores de azúcar, a los ingenios, y a la población en general, porque lo que se dejó de recibir son tal vez unas 5 mil o 6 mil toneladas de azúcar que nos podrían haber tocado como derechos. Pero, como te repito, es una asignación discrecional que tienen los Estados Unidos, porque no está incrementando las cuotas, sino que está reasignando excesos o deficiencias que tenían algunos países, déficit que tenían algunos países para exportar. Agregan que de continuar los cabildeos de parte de nicaragüenses, esto generaría afectaciones mayores para otros sectores de la economía de nuestro país. En este caso está afectando a la población en general, porque son 800 productores de caña que van a recibir menos ingresos, 36 mil empleos que van a estar con menos posibilidad de negociar aumentos salariales, etcétera, etcétera. Y la población en general, que tendrá que se verá probablemente afectada, porque estos ingresos menores que vamos a tener, se tendrán que sacar de algún lugar para poder balancear las cosas, sobre todo en un año de costos incrementales bien fuertes. Después recordemos cómo han subido los combustibles, cómo han subido los fertilizantes, y todo esto nos está presionando fuertemente a la industria en general. Pero la afectación que hacen algunos nicaragüenses, en vez de ser en contra del gobierno, la hacen en contra de los ciudadanos nicaragüenses que no tenemos absolutamente vela en este entierro, como podríamos decir. ¿Quién sería el siguiente afectado que podría pensar yo? Bueno, la zona franca, pues quitarle los TPS a la zona franca, o los exportadores de puro, o los exportadores de ganado, o los exportadores de maní, que son las industrias grandes, pues y con eso afecta a la población en general, no afecta necesariamente al gobierno. El gobierno sigue recibiendo sus mismos impuestos, el gobierno sigue recibiendo su misma cantidad de dinero, y está afectando a productoras. Pues mandas mensajes negativos. Marcos Medina, Noticias 12.